Estamos empezando la etapa de fortalecimiento de imagen de los emprendedores de la zona de Villa Huay, General Campos y San Salvador, que van a participar del programa Manos Entre Rianas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y hoy vamos a estar durante todo el día en el Salón Blanco de acá del municipio, haciendo entrevistas con el diseñador para poder trabajar todo lo que es imagen de cada uno de los emprendimientos participantes. La gente está muy entusiasmada, se lo representa como un desafío, y bueno, acá estamos, vamos a tener una entrevista personalizada para poder saldar todas las dudas, y bueno, estos son los primeros 100 emprendedores participantes que van a estar distribuidos en distintas localidades de toda la provincia, y bueno, por este año van a ser esos y después se va a seguir trabajando en el programa. ¿Y qué es lo que ustedes les brindan a ellos, la capacitación y además? Bueno, el proyecto tiene dos grandes ejes, uno es el de fortalecimiento de la imagen, es decir, vamos a trabajar logo, tarjeta personal, folleto y demás, y la segunda parte va a ser de promoción de los emprendimientos participantes del programa por esta edición. Yo estoy coordinando el equipo de diseño y más que nada estoy entrevistando a los emprendedores para ver cuáles son las herramientas que ellos tienen, en qué es lo que se desarrollan, ver cómo fortalecer y para poder integrarlo a lo que vendría a ser la marca Manos Antelianos. Hasta ahora venimos súper bien, todo lo que venimos trabajando con los emprendedores, han estado contentos del diseño que venimos haciendo, así que eso es importante, y la idea es que sirva para que a ellos les sirva casualmente en su emprendimiento para visualizarles. ¿Y en esta primera reunión ya se van con algo, con alguna idea? Sí, 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 de estas reuniones casualmente nos tenemos que ir con toda la idea del proyecto del emprendedor como para poder representarlo gráficamente y comunicacionalmente en las distintas piezas gráficas, ya sea si tienen, poseen logo, no poseen logo, tarjetas personales, etiquetas, folletos, y bueno, después eso es todo agrupado y también se va a desarrollar una web como para que ellos estén incluidos ahí. Entonces se les brindan todas las herramientas necesarias comunicacionales para fortalecerlo. El balance es muy positivo, como te comentaba, esto es un proyecto que tiende a fortalecer la economía social y nos encontramos con emprendedores que hacen productos y servicios muy valiosos en la provincia, y que bueno, que el gobierno de la provincia se quiere fortalecer y promocionar para que se conozca en todos lados y esté representado, bueno, distintos rubros y emprendedores de distintas localidades. Así que creo que la primera etapa está saliendo muy positiva y bueno, y vamos para terminar de recordar la provincia y después empezar la parte de promoción. Esa era mi próxima pregunta, termina esto y empieza ya directamente la promoción. Exactamente. Sí, estamos casualmente trabajando bastante a pleno en esta época del año, que por ahí no es tan común, para poder tener los frutos lo más pronto posible y poder lanzar la promoción, que es lo que también le sirve a los emprendedores. Al ser una marca colectiva, el impulso de esa marca impulsa a los emprendedores y es el segundo eje que mencionó Fer, casualmente. Gracias. 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 Gracias.